¿Te gustaría tener unas encías bonitas, sanas y saludables? Simplemente sigue los consejos de tu dentista. Cepillado tres veces al día y mantenimiento de la higiene tanto como podamos. Normalmente necesitarías hacerte una revisión anual en la que vemos si tienes sarro, si realmente la encía está bien pegada al diente o si tienes algo de espacio entre la encía y el diente que entonces necesitarías algo más de tratamiento, si tienes retracciones o alguna zona inflamada que necesite también tratamiento para disminuir la inflamación. Las encías es el tejido de soporte del diente, entonces sí que tenemos que tener como mucho cuidado de mantenerlas bien a lo largo de los años. Si tus encías son oscuras, por ejemplo, podrías hacer un pillín de encías que supone sacar una pequeña capita de la superficie y conseguir ese color rosado mucho más claro que estéticamente es mucho más bonito. También puede pasarte que las encías te ensangren. Para conseguir que el sangrado de encías lo controlemos, lo que hacemos es una limpieza interna de la encía que se puede hacer con láser o con aparatos de ultrasonido para eliminar todas las bacterias y el sarro que hay dentro de la encía y el sangrado también se controlaría. Si tu encía también se está inflamando o estás teniendo retracciones de encía y ves algunos dientes más largos que otros, también se puede solucionar normalmente haciendo pequeñas cirugías o también con el láser que ayuda a regenerar determinadas zonas y mejorar la posición de la encía. ¡Gracias!